¿Cómo es que se dañe ese módulo? Por no actualizarlo. ¿Y qué tan difícil le cambia un módulo? No es tan difícil, eso es sacar el crán, la transmisión, la caja de barrio. ¡Pandilito! 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 Yo me tiro abajo el carro. Como tenemos una ya ahora mismo, que eso es... Continuamos en Carros y Más Media, esperando que ustedes tengan las mejores de las informaciones. Y hoy estoy rodeado de gente que no solamente ha nutrido increíblemente el conocimiento nuestro de partes de vehículos, sino que con el tiempo, estas relaciones se han puesto cada vez más bonitas y no tienen un aprecio especial. Y yo creo que esto no depende de una ecuación comercial, es una parte que es súper chula. Y yo disfruto compartir con ellos. Y estamos aquí junto con... ¡Pancho Transmisiones! Junto con la señora Marlene Rubiera. ¿Cómo está usted? Dueña, ama y señora de Pancho Transmisiones. Gracias. Y eso es como en general, o sea, dueña, ama y señora de Pancho Transmisiones. Sí, de Pancho. Sí, sí, así es igual. Y mi hermano Pancho, ¿cómo estás, papá? Estamos bien, bien, mirando la invitación porque uno va cada día más escalando y subiendo más de calón. Gracias a ustedes, al público, gracias a Dios también porque, por la invitación. Claro, Pancho. Y al final, ¿cuánta gente pasa en el mes por el negocio tuyo, Pancho? No, 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 no es por un número de... Ella lleva la cuenta más fácil. No, no es para que las personas tengan una idea de la cantidad de trabajo que se realizan y que sepan y todos con un visto bueno. Lógicamente, siempre va a existir una situación porque hay cosas que siempre se van a escapar. Es que el margen de errores... Pero el único que no sabe que esos márgenes se van a escapar, el que no tiene negocio. Exactamente. O sea, solo el que no tiene negocio va a ejercer un nivel de crítica ante una situación que se pueda presentar. Lo importante es estar claro y entender qué te puede pasar a ti, que cuando tú tengas tu ecuación... Y yo no lo digo para defender cosas porque los casos se cuentan con una mano y en el... Y déjeme decirle, yo llamo a Pancho. Sí, claro. Yo lo llamo y le digo, Pancho, acúsame, hay un caso, este, ¿tú lo leíste? No. Sí, ah, ese guaro, os atiende la... Ta, 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 guaro. Lo último, le monté dos transmisiones. Le hice, qué sé yo, cuánto, y nada más cuando nosotros probábamos, duré tres días probando el carro, no hubo problema. Cuando él se lo lleva un fin de semana, vuelve con el problema con el carro. Entonces, hay algo que está pasando, qué sé yo, qué. Entonces, después se lo llevó a otro sitio y después lo trajo el vehículo para que lo arreglemos nosotros otra vez, después que él le había metido la mano en otro sitio porque se dio cuenta que no lo iban a resolver en el otro sitio. Ah, bueno. Y trajeron el carro para atrás y él quería que yo le... Entonces, toda esa historia ya me la sé y por eso estoy más insensible cuando a veces me dicen, no, que tú defiendes... No, yo defiendo a Pancho porque cuando nosotros arrancamos a trabajar juntos, nosotros tenemos una compañía de garantía de motor y transmisión que está circulando todavía y está junto con un hermano de nosotros que se llama Julián Mercedes a la cabeza y nosotros paramos el proceso de tener que volver para atrás con los vehículos porque le arreglaban la transmisión y el cliente se le dañaba la transmisión después y volvía con la reclamación y nosotros gastábamos mucho más dinero, pero además de eso, dañábamos una relación comercial del cliente y el dealer. Porque como nosotros le trabajamos al cliente, pero el cliente era de un dealer, él llamaba al dealer, el dealer nos llamaba a nosotros y nosotros resolvíamos el problema. Entonces, cuando llegamos a donde Pancho, se acabó el festival y por eso arrancamos con esa relación. Yo digo que toda la gente con la que usted va a ver que nosotros hacemos negocio, en el 90% de los casos, arrancaron resolviéndonos un problema a nosotros y de ahí arrancó la relación. Así que, Dayana, usted es la que entrevista hoy. ¿Cuántos vehículos, estábamos preguntando en principio, llegan aproximadamente mensualmente a Pancho Transmisiones? ¿Quién hay que dar la cara primero cuando llegue el cliente? Bueno, depende. Depende. ¿Así con el qué? Porque como yo estoy en la parte administrativa, o sea, mayormente sí entran a la oficina, pero si Pancho está afuera, lo recibe él y así. Todo depende. Pero realmente, realmente están entrando 60, 50, 70 carros al mes. Tú sabes, entre lo que es mantenimiento, la gente ya últimamente, y puede ser que más. Sí. Por eso realmente, en mi comentario, lo que son negativos, yo no lo borro. Porque a veces puede ser que la gente lo interprete mal. Por ejemplo, tú le cobras un precio a una gente 50 mil, 60 mil pesos, y en otro taller te cobran 30. Pero si, por ejemplo, entre piezas y los gastos que lleva una transmisión se gastan 35, tú no puedes cobrar 30 mil pesos. Eso quiere dejar eso. ¿Cómo ellos lo hacen? Los que no le ponen toda la pieza. O sea, reutilizan. O no se la, o no cambian. Las que están buenas, las que están buenas, se la dejan y nada, no le cambian la mala. Sí. Y te cobran tanto, entonces te dan, vamos a suponer, dos meses de garantía, y si a los tres meses se te daña, ya la gente no va a reclamar. Y el problema es que tú no puedes, tú no puedes bajar ahí, porque por alguna razón tú saliste de ahí. En algún momento tú hiciste eso y dijiste, mira, hasta para una gente tuya, mira, la única forma que tenga una gente muy tuya, voy a tener que reutilizar esta parte. Y la reutilizaste y volvió para atrás del carro. No, que antes, antes, ¿qué pasa? Antes yo trataba de ayudar a la gente. ¿En qué sentido ayudaba a la gente? En ese sentido. Yo decía, bueno, si una transmisión se va en 60 mil pesos, déjame cobrarle 30. Le cambio lo que está malo, le informo al dueño, mira, le vamos a cambiar esto, pero ¿qué pasa? Cuando la garantía venía para atrás, como el dueño me pagó y veía mi taller, decía, tú tienes que resolverme. Entonces yo preferí mejor no perder, ganar lo que me voy a ganar. Ah, si me voy a ganar 10, 15 mil, 20 mil pesos, me gano eso, pero le doy la garantía al 100%. Allá no tiene que comprar aceite, no tiene que pagar mano de obra, ni pieza. Cuando se le dañó su garantía, son al 100%. Estabas haciendo un señalamiento de que al parecer hay muchas personas que están tomando conciencia del tema del mantenimiento de la transmisión. Exactamente. O sea, que entre esos 50, 60, 70 vehículos que llegan mensualmente, ¿qué cantidad ahora está llegando para hacer mantenimiento? 30. ¡Wow! Estaba llegando mantenimiento, todo el mundo llama, mira, vía Guaroa aquí, el mantenimiento, vamos a darle mantenimiento. Tú sabes, la gente le está dando esa fluidez al mantenimiento. Que yo estaba hablando, viendo Pancho, los otros días hubo una persona, nos tocó a nosotros, Hyundai, Nissan le tiene un cariño especial a Dayana, y nos montaron a nosotros en una Pathfinder. Nissan USA. Nissan USA, por supuesto. ¿Qué año? Ok, aclarado. No, no, la Pathfinder de 2024. Ah, ok, a ese ya le cambiaron la transmisión. Sí, es de nueve velocidades. Entonces, en esa guagua, que me la encontré muy buena, muy buena, yo estoy hablando y les digo, es que una transmisión CVT no es mala, es fabricada por Yaco. O sea, la transmisión CVT de Nissan no es mala. El problema con la transmisión CVT es el tema de la falta de mantenimiento. Entonces, si tú recibiste un carro con 100 mil millas, 120 mil millas, 140 mil millas, y tú agárrate y hiciste ya un mantenimiento de esa transmisión, y esa transmisión tiene un nivel de desgaste que es muy probable que ni con el mantenimiento lo aguante. Claro. Puede que sí, puede que no. ¿Qué tan real es eso? Eso es cierto. Por ejemplo, las transmisiones, cuando ya tienen problemas, por eso es que hay mucha gente que tiene mucho mito en el sentido de las transmisiones, ¿qué tienen? Ah, que el aceite de transmisión no se cambia. Pero si un vehículo tiene problemas, que ya está fallando, tú no le puedes cambiar el aceite a la transmisión, porque eso es como botar el dinero a la basura. Porque ya te va del palo en mí. Tú tienes que ser antes previo, por ejemplo, tú vienes, lo llevas al vehículo, le das su mantenimiento a la transmisión, y la transmisión tiene que perdurarte porque el aceite pierde la fricción, el desgaste. Entonces, hay metal con metal. Pero cuando tú le das su mantenimiento que lleva, en toda parte del mundo no le das mantenimiento. Ahora aquí en este país es que la gente está, nosotros somos los que lo estamos poniendo a coger conciencia. O sea, que si yo, por ejemplo, compro un Nissan, vamos a suponer que compro un Nissan, y de kilometraje o de uso real tiene 70, 80 mil kilómetros, esa transmisión me va a aguantar la vida entera. La vida entera. Cada vez que tú, por ejemplo, yo les recomiendo aquí en este país, la gente, vamos a darle mantenimiento anual, por el frene, que acelere, que esto, entonces la gente, ya lo hemos probado, porque ya lo tenemos. Hay clientes que yo tengo que hace un año y medio le reparan la transmisión, fueron al año, vuelven el otro año y me dicen, Pancho, esto no me ha dado problema. ¿Qué precio tiene aproximadamente hacer un mantenimiento de un vehículo, un carro pequeño? Vamos a hablar, no de SUV. O de SUV, que es lo que más hay en el país. Una SUV, motor, cuatro cilindros, con una transmisión CVT. Más o menos, ¿qué tiempo? ¿Qué costaría? Eso anda a más o menos 10,500 pesos. Nosotros siempre cobramos mantenimiento de filtro, aceite, programación, hasta a veces lo lavamos el carro. Tú sabes, le damos un dry clean a la gente para que la gente, cuando se monte ahí, el otro año va sin llamarme. Tú sabes. Eso es pago con tarjeta, transferencia. Sí, tarjeta, transferencia, como quieras. Es la facilidad. Tú sabes, hay gente que le sale un poquito más caro porque sí exigen un aceite que sea original de la casa. Tú sabes, hay veces que me dicen, mira, Pancho, no importa lo que me cueste el mantenimiento. Yo lo que quiero es que el aceite sea original. Tú sabes, hay que echárselo como el cliente diga. Y ahora, perdón, Guaro, que te interrumpa. Ahora nosotros tenemos una máquina que no se le ha dado tanta promoción, que es la máquina que realmente saca todo el líquido de la transmisión. Sí, yo la conozco muy bien. Ajá, entonces vamos a empezar ahora con esa nueva... Esa máquina, esa máquina tiene varios filtros y ella va a identificar, o sea, ella te dice, ¿para qué carro es? Ok, pues yo sé que si este carro tiene tanto fluido, o sea, que yo tengo que inyectar tanto fluido. Exactamente. O sea, es... O sea, que es lo que... Ellos saben el nivel que lleva la transmisión. No di que, ah, no, salió un litro, yo he hecho un litro, no. Porque la máquina tú le pones el año, el modelo, todo, los programas, y ella hace su trabajo como si fuera un robo. Inteligencia. Saca su aceite, lo entra, y nítido. Pancho, ¿cuál es la mejor transmisión, CVT? Eh... Entre las... ¿Por qué tú lo tratas? Entre, entre, entre... Entre la gente, dice que es el que va a comprar. O sea, vamos a poner una cosa clara. No es que cuál es la mejor, cuál es la que más... Bueno, la que... Yo te voy a decir algo, por ejemplo, los Nissan, la gente dice que son malas, pero tan pronto las arreglan, eso ya no vuelve a dar problema. Ok. Tú sabes, porque lo que pasa es que la Nissan fue uno de los pioneros en entrar con la transmisión CVT. ¿Y qué transmisión se arregla y vuelve a fallar pronto? Eh... Por ejemplo, la... Esa, la de... La de los Volkswagen. Volkswagen. Tú sabes, esos carros europeos, porque esos usan unos módulos, y aquí siempre a veces abusan. Por ejemplo, si una pieza cuesta 700 dólares, que la quieren vender en 2.500 dólares, entonces a veces la gente no tiene rejuego y uno lo que hace a veces es programaciones y ellas bajan la presión con el tiempo. Tú sabes, entonces van dando problemas. Pero esas transmisiones CVT de Nissan, los Toyota Corolla, porque los Toyota Corolla también tienen sus transmisiones CVT. Sí, claro. La misma onda esa ahora mismo están dando muchos problemas, la CR-V. La CR-V, la CR... Los otros días me estaban haciendo una pregunta, que, Wario, ¿y por qué tú no me pusiste? Porque la persona me puso una Forrester, un Subaru Forrester, una Rafford y una CR-V. Y me pregunté, ¿cuál aguanta más? Yo le dije, bueno, yo arranco. A mí me gusta de entrada, para aguantar Candela, sin preguntar, Forrester, Rafford, en ese orden. Y CR-V, aunque las Rafford y Forrester, sé que son media familia, pero yo arrancaría de ese lado. Las transmisiones de CR-V han estado fallando. Sí, fallan, fallan. Y lo del Civic también. Sí, la del Civic, una, porque los Civic, la mayoría que tienen Civic, son medio fiebrú. Tú sabes, a veces le aumentan los cabellos de fuerza, pero no le aumentan los cabellos de fuerza a la transmisión. Entonces, al aumentar más potencia, tú sabes que ya la transmisión se pone más débil. Pero realmente, lo que son la CR-V, los Honda Accord, los Civic, dan problemas. ¿Por qué? Porque prácticamente es la misma transmisión en la 3. Es la misma transmisión. Lo único que varía son las partes de afuera. Porque tú tienes un 1500 turbo en la 3K. En la 3K. Lo que usted, era para usted como, wow, metando comida, siguen llegando, siguen llegando. Qué chévere. O sea, y de buena manera, primero usted ya entendió, o el público entendió, que deben hacer un correcto mantenimiento y ya no están llegando por problemas. Lo realmente, mayormente las Mazda. Tú sabes, la Mazda da más mucha vida con lo que es... Así era que usted decía, este vehículo me da vida. Exactamente. Lo que es la Mazda, las X5, las X9, eso usa un módulo, que la transmisión no se daña, pero el módulo se daña y también es un poco costoso. Tú sabes, anda, qué sé yo, 70, 80 mil pesos. El módulo nada más. Nada más el modulito, que eso es lo que se daña. Pero la gente ha cogido conciencia, vamos a darle su mantenimiento, vamos a hacerle su programación. Y se actualiza el software. ¿Cómo es que se daña ese módulo? Por no actualizarlo. ¿Y qué tan difícil le cambia un módulo? No es tan difícil, eso es sacar el crán, la transmisión, la caja de barrio. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es... Obvio, yo me tiro abajo el carro. Como tenemos una ya ahora mismo, que eso es... Que el mismo dueño... ¡Wow, Pancho! Me dijeron por otro lado que la transmisión. No, no, hermano, eso es el módulo. Vamos a cambiárselo y ya. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Vamos a suponer que el módulo cueste 600 dólares. Métele los impuestos para pedirla. ¿Por qué paga impuestos? Sí. No, no, no tanto eso. Porque todo eso es muy bien. Vamos a suponer que tú te ganes 20 mil pesos. Ok. ¿Pero y si se daña después? ¿Quién repone esos cuartos? ¿Me entendiste? Porque no solamente todo es ganancia. Porque hay veces que está bien, te ganaste una, dos, tres. Pero cuando viene a haber tercero de misma fábrica, viene. Como una que tuvimos allá, una mala, 6 y 9. Y faltando como tres días para vencerse la garantía, ¿al dueño se le dañó? Miércoles. Pancho, ¿y qué tiempo de garantía tú le dañó? Eso yo iba a preguntar. Nosotros damos, depende. Si es venta de una transmisión, 30 días. Si, por ejemplo, es una reparación, cinco meses. Tú sabes que se le garantizan los cinco meses, empieza, mano de obra y servicio. Y en cinco meses no se daña. ¿Y cuándo tú recomiendas una reparación y cuándo tú recomiendas la compra? O sea, porque hay casos, yo sé que tú tienes las dos opciones para ponerse encima de la mesa al cliente. Por ejemplo, nosotros estamos yendo a Estados Unidos. Traemos transmisiones con poca milla, 20 mil, 27, 30. Con buena garantía, porque realmente somos nosotros que la estamos comprando. O si tú quieres, la repara, porque te va a salir más cara, pero son todas tus piezas nuevas y vas a tener más garantía. Hay veces que hay gente que dice, no, Pancho, yo lo que quiero es repararla. Tú sabes, y cuando tú las reparas, eso por lo menos tiene que durar de cinco a diez años sin dar problema. Sea cualquier transmisión. ¿Dónde las personas se pueden poner en contacto con usted? Diana me está cortando y yo tengo 12 preguntas. Imagínate que el tiempo... Nosotros... Hay que hacer el programa de televisión. Mira, Irma, se te ha lo bueno. Nosotros tenemos... Él está cerca ahora. Nosotros tenemos... ¿Ya tú puedes venir más frecuente? Sí, no, no, ya, eso es... Ya puedes dar un mantenimiento ahora. No, 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 nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos nuestra página, Pancho Transmisiones 2019, en Instagram. Tenemos... ¿Qué están haciendo contenido? ¡Anote! Que estamos tirando ahora, por ejemplo, gracias le damos a Dios y a ustedes también, que nos dan la idea. A Pancho, pero tú debes de hacer tu videíto. A veces yo tenía como vergüenza, me sentía de que no, yo déjame, yo nada más subí los carritos. Pero ahora nosotros nos hemos subido a un rating que en el primer video que yo subí, yo cogí que yo dije no, no. Cogí comentarios buenos, cogí comentarios malos, pero realmente yo puse en una que hay que sumar los buenos y los malos. Y lo que dé el resultado, entonces eso es lo que vamos a coger. Porque verdaderamente nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero tratamos de que nosotros le caigamos bien a todo el mundo. Tú sabes, le buscamos la manera. Hay una intención. Porque hay gente que te dice, no, que Pancho es un tipo odioso, grosero, pero es muy difícil, tú sabes, porque yo trato de buscarle la manera. Pero si tú no tienes dinero, tienes que irte para otro lado, que te trabajen entonces más barato, porque nosotros trabajamos con calidad. Tú sabes, entonces el nombre de nosotros no se puede ir al suelo. Vamos a ayudarte, porque después que yo te ayudo, entonces después tú me desacreditas. Claro, tú sabes. Número de teléfono, 809-245-3561-Oficina y el número del joseo, 809-902-0277. Y las redes sociales es arroba Pancho Transmisiones 2019. Exactamente. Gracias Pancho. A ustedes, a ustedes. Yo soy Jaime Gabaldoni, me encuentras en YouTube, Facebook, Instagram y hasta TikTok. Estás escuchando Carros y Más Radio, el programa número uno de autos en la República Dominicana.